...reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos a Santiago Pueblo, por la mañana, así son las cosas, apolitólogo y filósofo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? En orden. Bueno, el tema de hoy en la exposición, en la clase magistral que nos regala cada miércoles Santiago Pueblo, está ligado a la ley bases, pero con un título que es lo suficientemente provocador como para hacernos sentar a escuchar, más que nunca escuchar a Santiago Pueblo. El ecosistema caníbal de la ley bases. Así que, todo suyo. Profesor. Bueno, muchas gracias. Vamos a intentar justificar esa sentada, si es que está, y decir algo interesante. A pesar de los esfuerzos y logros de imponer siempre, digamos, la realidad como un hecho simple y lineal, ni bien tomamos distancia o cercanía analítica a cualquiera de las manifestaciones de la realidad, se va revelando su complejidad inherente, constitutiva y sostén verdadero de lo que ocurre y lo que no ocurre. Es decir, siempre hay complejidad detrás de la simplicidad. La realidad es compleja porque para existir como existe, necesita la participación dinámica de múltiples elementos funcionando en sincronía, en intercambio preciso de flujos de información. Podemos estar hablando de un organismo como el cuerpo humano, pero lo podemos hacer en igual medida de una ley. En ambos casos, la vida de estos organismos depende de algo más que su individualidad, depende de un ecosistema. Una ley inconexa a un sistema mayor es un cuerpo extraño. Por ejemplo, si se sancionase una ley que reduzca la edad de la imputabilidad a los 12 años, eso entraría en colisión con el ecosistema de derechos humanos en que se basa el ecosistema jurídico y ético de nuestro país. Instituir esa modificación en el Código Penal supondría modificar el ecosistema en sus procesos, en su forma, en su materia y en su significado. La capacidad de influir en ecosistemas mayores o menores es proporcional, o será siempre proporcional, a la alteración de los flujos de información, la introducción de nuevos elementos o la extinción de elementos anteriores. Esto puede verse bien con la aún no ley bases, pero que será, digamos, ¿no? Se trata, digo, de un ecosistema, el de esa ley, que se propone canibalizar lo humano de otros subsistemas en pos de la vitalidad del ecosistema de mercado y la corporación privada. Para ello, esta ley desenvuelve circuitos de intercambio internos y externos que tiene, más que nada, continuidades obvias con el neoliberalismo puro y duro. Retirada del Estado de toda intervención fundada en valores no mercantilizados, reforzamiento del Estado en la protección al gran capital, reforzamiento del Estado para la represión, para la punición al desacato ante el orden económico, la actitud tributaria para algunos, inserción en circuitos más amplios de intercambio, infracriminalización y sobrecriminalización selectiva. En suma, esta ley propone una resignación de la soberanía del Estado y la soberanía de los individuos en favor del capitalismo globalizado. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice la propia ley. Se desprende de la lectura de su propio articulado interno, cuyo desarrollo ecosistémico va dando vida a su núcleo, el llamado RIGI. No obstante, mi hipótesis es que el verdadero objeto de la ley es un trabajo que podemos llamar de destitución normativa, que la ley va habilitando hacia otras regiones de ecosistemas del derecho nacional, hacia aquellos elementos que el neoliberalismo considera como cuerpos extraños a su buen vivir. Es decir, el RIGI, la ley, funciona como leading case, como se suele decir en el derecho, como caso testigo, como caso habilitante, desde el cual avanzar hacia la destitución de las pocas barreras que un Estado ético, que una comunidad ética, logró imponer como dique de contención a la barbarie del capitalismo sin reservas. El capitalismo por sí mismo no tiene las reservas que podemos tener los humanos. El capital, como se suele decir, no deja ni puede dejar de ser más capital. La ley se ocupa de dar herramientas y señalar como enemiga de su ecosistema a toda aquella normativa que genere distorsiones en los precios de mercado, en los sobrecostos a los precios regulados, o en la escasez de bienes y servicios, eso dicho en su artículo 70. Me refiero, digamos, al proyecto original de la ley. Es decir, la ley va tramando un ejercicio que se conoce como business friendly, es decir, amistoso en los negocios, para crear un armazón normativo que proteja, fomente y fije criterios de conveniencia para el negocio. El negocio, que en latín sabemos que es neg otium, la negación del ocio, se vuelve problemático porque su ocurrencia está atada a la pérdida de soberanía nacional y de derechos humanos. El problema no es el negocio. El problema es que eso esté atado, insisto, a la pérdida de soberanía nacional y de derechos humanos, ya que lo que se destaca, por ejemplo, en el artículo 238 de esa ley, es, y dice, la imposibilidad, estoy citando la ley, la imposibilidad de intervenir, alterar o poner prioridad de abastecimiento, aun cuando estén previstas en la legislación vigente a la fecha. Eso lo dice la propia ley Bases. Es decir, toda aquella legislación que les complica el plan de negocios. Lo que quiero destacar es que esto necesita de un fino trabajo, o torpe según se vea, de destitución normativa. En este, para este ecosistema, el elemento Estado debe funcionar como garante absoluto de los llamados por la ley BPU, es decir, vehículos de proyecto único, como la llama la ley, por encima de cualquier otra función. El Estado se obliga a sí mismo a proponer y a dar, dice así, todos los remedios legales, o sea, ese concepto de la ley, todos los remedios legales que hagan falta para defender y proteger los derechos absolutos del capital. El Estado incluso renuncia a abrigar la procedencia de los fondos, a demandar penalmente a los BPU, y hasta renuncia el Estado a elegir el tribunal para resolver un eventual conflicto. Nada de lo anterior es posible sin el trabajo de destitución normativa de derechos humanos, derechos laborales, ambientales, sociales, tributarios y penales. El ecosistema neoliberal privilegia ciclos cortos, a nivel financiero, laboral o electoral, al tiempo que desestima de sus cálculos, efectos también de corto plazo en sentidos no mercantiles, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, y también efectos desechados de largo plazo, como puede ser la contaminación y el deterioro ambiental, la pauperización poblacional, o el incremento de las desigualdades. La vitalidad de su ecosistema requiere la vitalidad de sus componentes claves, las corporaciones empresarias y la circulación sin interferencias de sus necesidades. Ralentizar ese flujo por eventuales violaciones a los derechos humanos no está en el cálculo que debe ser tenido en cuenta por este ecosistema. Su crecimiento requiere, al contrario, eliminar aquello que limita su expansión, por caso, toda arquitectura ética y jurídica que contraría la posibilidad de maximizar la eficiencia económica de corto plazo. Tal vez aún no se perciba, pero aún hay mucho espacio para que el capital sea más capital. Desde los nuevos acercamientos sobre bienes comunes, como el aire, el agua, la tierra, los territorios digitales, o aquellos ámbitos aún no privatizados, como las cárceles, como la seguridad pública, como la educación y la salud en su totalidad, como la circulación, como la información, o espacios que el capital todavía tiene por recuperar, por ejemplo, la jornada laboral, ampliarla, o recuperar extracciones que se le hicieron en su momento, como el pago de aguinaldos, o la negociación salarial, que no se negocie, o quienes pueden trabajar, por ejemplo, ahí lo tenemos a Berti Venegas Lynch, proponiendo que los chicos vayan a los talleres en vez del colegio, o recuperar todo lo que nosotros conocemos como tiempos de ocio, fines de semana, vacaciones, licencias, o todos los objetos que hay todavía por vender, como los órganos. Hay mucho capital todavía por generarse, digamos, ¿no? Para llevar a término este programa de su ecosistema, va a requerir el trabajo que llamamos de destitución normativa, un trabajo extractivo y creativo, extractivo de los cuerpos extraños que atenten a su reproducción, y creativo de elementos que fertilicen su crecimiento. Creo que esto puede verse, en el cortísimo plazo, en la increíble acusación del gobierno de terroristas y golpistas, a quienes se manifestaron contra la ley bases, seguido del trabajo combinado del fiscal que acusa a los detenidos de terrorismo, y su inclusión en el llamado registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo, junto con otros 15 delitos. En un régimen de selectividad penal creciente en torno a la protección del capitalismo, la infracriminalización de las corporaciones y del accionar represivo y violento del Estado anteparticulares, es proporcional, entonces, a la sobrecriminalización de todo aquello que no sea funcional a su ecosistema. En estos regímenes, el delito tiene una función positiva muy específica. Karl Marx, en un pequeño escrito sobre el crimen, sostiene que el criminal produce, es un productor, produce una impresión, en parte moral y en parte trágica, y de esta manera presta servicios, dice, al despertar los sentimientos morales y estéticos del público. La puesta en escena de la violencia del pasado miércoles fue un recurso al servicio de esos sentimientos morales, de la condena al sujeto ya sobrecriminalizado, sindicalistas, identidades políticas populares, planeros, feministas, piqueteros, etcétera, etcétera, por una lógica que se cierra detrás de certezas empresariales. Infracriminalizada queda la represión, el ataque al derecho constitucional a la movilización y el reclamo, la vendetta de la propia policía para significar disturbios, la persecución y criminalización sin pruebas, la manipulación inhumana de personas detenidas, la negación de información sobre su paradero. Infracriminalizado quedan también los delitos de dádivas en el Congreso a cambio de los votos y la violación a los ecosistemas de derechos humanos que habilita la propia ley Bases. La selectividad penal produce cosas, como decía Marx, produce fiscales apurados, produce algo así como periodistas militantes, produce deseos de castigo y sistemas que vengan a satisfacer esa demanda. La pauperización creciente de la vida individual y colectiva va a alterar más y más el ecosistema de esas vidas. La domesticación del nihilismo que empuja a ver que no hay alternativa, que esto es lo que tiene que pasar, que la culpa es de la política, tiene el efecto justo de simplificar lo complejo pero confundir el escenario de la dominación. Creo que hay que ser más humanistas que nunca respecto a nuestro ecosistema humano que pretende ser sometido al del capitalismo sin freno, dejándonos como medios y no como fines, como objetos canibalizables por la salud de un ecosistema que nos enajena y nos restringe a ser sus elementos secundarios. Dejo el silencio para enmarcar lo que acabas de describir porque creo que no se está percibiendo la relación que hay entre lo económico y reprimir lo humano. Exacto. Como que nos cuesta juntar esos dos pedazos de un rompecabezas. Nos cuesta juntar porque se trabaja mucho para que no lo entendamos. La separación de la economía como si fuera una disciplina científica, dura, por fuera de las pasiones y de los dolores humanos y no como un sistema político siempre en el cual se organiza la distribución o no de los recursos. Funciona para simplificar un problema que tiene que ver con decisiones específicas que afectan siempre el humano. Es decir, estamos quedando subsumidos y sometidos a una lógica que pone a la humanidad como un elemento más. Sí, sí, que además justifica por ejemplo que haya un glorioso costo del ajuste en aras de tener superávit. ¿Superávit de qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Que además es ficticio, ¿no? Que además es ficticio, pero se construyó esa idea respecto de vos tenés que sacrificarte para ese superávit. Claro, y ahí estamos... Que se sacrifica el rico, ¿no? Pero no obstante, eso logra, digamos, permear tanto que tenemos a un montón de gente que tendría que estar en esas calles también disputando ese discurso, pegándose, digamos, a sí mismos diciendo, bueno, bueno, te hay que aguantar, hay que aguantar, tenemos que aguantar. ¿Aguantar qué? ¿Cómo podemos aguantar la falta de medicamentos, la falta de recursos para las jubilaciones, para la salud pública, para la educación, para el buen vivir del ser humano, no del ecosistema, digamos, de la economía de los pocos, de las corporaciones, ¿cómo podemos sacrificar lo humano a una corporación? Hay algo que no estamos viendo, que no se nos está permitiendo ver, digamos, ¿no? Y bueno, hay que trabajar un poquito, ¿sí? en quebrar esa simplificación, digamos, ¿no? Y avanzar en la complejidad. Gracias, Santi, como siempre, un placer, un lujazo. Gracias. Que nos damos los miércoles de la mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así son las ideas y las ideas y las reflexiones. Gracias. Gracias.